hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os vengo trayendo una solución de cómo activar la vibración de las notificaciones de tu celular samsung y galaxy m 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta sonido sonidos y vibración aquí ahora tiraremos más hacia abajo hasta encontrar patrón vibración de notificación le damos un clic vale y tenemos que mirar que esté seleccionado cualquiera de estos tipos de vibración porque porque si lo tenemos aquí en la vibración silencio significa que tus notificaciones no va a vibrar cuando las reciba porque está en silencio para para vibrar las notificaciones tenemos que seleccionar cualquiera de estos tipos de vibración vale retrocediendo hacia atrás también tenemos que entrar aquí en intensidad de la vibración y verificar que esto no esté aquí al mínimo porque esto afecta aparte de afectar a la vibración de las notificaciones también afectará la vibración de las llamadas de tu celular todas las de todas las cosas de tu celular afectará a la vibración vale entonces cuanto más subimos esto más va a vibrar el celular cuando reciba notificaciones llamadas telefónicas etc 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 ok entonces vamos a retroceder hacia atrás chicos y bueno vamos a suponer ahora que alguna aplicación de tu celular no tienes vibración y aparte de vibración tampoco te suena pues vamos a entrar aquí notificaciones vamos ir hacia abajo y le damos aquí en más hecho esto vas a mirar qué aplicación vale vas a buscar la aplicación por aquí y mirar qué aplicación no te suena vale y tampoco vibra cuando recibes notificaciones vale por ejemplo voy a entrar aquí en youtube si no tienes aquí en recibir en silencio es por eso que cuando recibes notificación de esta aplicación el celular no vibra y tampoco suena para que vibre y suene vas a seleccionar la primera opción ok entonces bueno chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial